A continuación noticias desde Ciguatepeque para HCH Televisión Digital. Más de 200 mil plantas están disponibles en el vivero municipal. Si usted desea reforestar algún área de la ciudad de Ciguatepeque, solamente tiene que llenar una solicitud. A continuación, entrevista con la encargada del vivero en la ciudad de Ciguatepeque. Carolina Estrada. Nos estamos preparando para el cuidado del medio ambiente y parte de la municipalidad, el vivero municipal. Todo esto es una plantación donde nosotros donamos las plantas para las personas que quieran reforestar nuestro bosque. Estamos preparándonos con 200 mil plantas para lo que es este año de reforestación. ¿Cuáles son los requisitos que las personas deben cumplir si ellos quieren plantas y cuánto es la cantidad límite que les pueden dar? Mire, cantidad límite no tenemos, porque depende de la cantidad de área que usted vaya a reforestar, nosotros le damos la planta. El requisito es ir a los fines de medio ambiente, hacer la solicitud, allá se las autoriza lo que es el ingeniero Santiago López. ¿Verdad? Aparte, tenemos una gran variedad de plantas que son pino, cedro, caoba, acacias, laurel, liquidámbar. Todo eso para hacer reforestaciones en fuentes de agua, parques, canchas, ríos, patronatos e instituciones privadas y públicas. ¿Las personas interesadas en recibir la donación de diferentes plantas aquí en el vivero municipal nos brinda la dirección o algún número de teléfono? Sí, mire, la verdad que para llegar acá no es nada difícil. Primero tienen que ir a la oficina de municipalidad medio ambiente, después ellos los mandan acá al vivero que está en el barrio Calan, dos cuadras a la derecha de la iglesia Marte Galilea hacia el fondo. Número de teléfono que se pueden comunicar es al 8980 3108, ese es mi número. Con este informe desde la ciudad de Ciguatepeque y haciéndole la invitación para que forme parte de los grupos de reforestación en la ciudad de Los Pinares, retornamos a estudios de HCH Televisión Digital, les informó Ricardo Castro.